Muy buenas a todos señores, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues nada, aquí estoy y vamos a hacer un poquito el sorteito del... No, no, esta intro no ha sido de la buena. ¿Qué pasa señorino? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Ahora sí, ahora sí. Nada, que vamos a hacer el sorteito de ese esperado mando personalizado que queréis... Que habéis querido todos y que habéis participado. Que como ya sabéis, bueno, lo voy a explicar un poquito. Vosotros tenéis que mandar el mando que tengáis. Sea de Play 4, sea de Play 3, sea de Xbox 360, sea de Xbox One. Al que le toque el mando, obviamente, yo le pasaré el contacto con el que tiene que hablar. Y ya os ponéis en contacto con él y ya habláis todo, el envío y demás. Y bueno, ya aclaráis el diseño que queráis con él. Si queréis ponerle palanca, si queréis ponerle topes al mando. Si queréis ponerle lo que queráis. El color que queráis al mando y demás. Bueno, aquí está el sorteo. Como veis, voy a hacerlo en esta página de... Que es donde casi todo el mundo hace los sorteos. De Comité de la Agencia y este. Bueno, que pones aquí el link. Y todos los que hayan retuiteado ese mismo tweet. Pues en eso se hará el sorteo. Por lo cual, bueno. Solo queda deciros... Good luck, everybody. And let's go. Y el ganador es... ¡Tú! ¡David! Vamos a ver quién es David. Bueno, para que no lo sabáis. Aquí está David, David Club. No sé quién es, no lo conozco. Y bueno, pues este ha sido el ganador. Muchas gracias a todos por participar. Pronto anunciaré más sorteos y demás. Sobre todo a la gente que se suscriba al canal de mi streaming. Va a haber sorteos exclusivos para ellos. Pero bueno. Habrá alguno por ahí también más para todos vosotros. O sea que nada. Espero que os haya gustado el sorteo y demás. Gracias por participar, señores. Y hasta la próxima, camaradas. ¡Adiós!